Desde aquí yo puedo ver el sol al despertar Y antes de mi día empezar me pongo a orar A ti agradezco mi Señor la vida que hay en mí Y oro que satisfecho estés de lo que ves en mí Oro por años en alto que te alaban a mí Y el corazón que te abre compasión Es lo que siempre he querido Es lo que siempre he querido Es lo que quiero ser Es lo que quiero ser Siempre he querido Solo amarte Fiel a ti Desde aquí yo puedo ver Los sueños que en mí Por tu bondad sin merecer Los haces de avedad Oh, tú lo sabes Que puedo ofrecer Que no me has dado a mí No hay nada que pueda haber No hay nada que pueda haber Todo es lo que te ofrezco yo a ti Tú me has dado a mí Tú me has dado a mí Oro por más Y el amor No hay nada que te alaban a mí Que te alaban a mí Siempre he querido Es lo que 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 he querido No deseas de todo corazón Y aún aquí yo te digo así No me importa lo que tome, te amaré No me importa Por o por mal, no sé tanto Que te amane a mí Y tu corazón Que te ame, te ame con pasión Es lo que siempre he querido Es lo que siempre he querido Es lo que querido sé Siempre he querido Siempre he querido Somo amarte Bien a ti Bien a ti Señor Tómame de la mano Y ayúdame a encontrar mi lugar Todos los cambios Que he pasado Me han enseñado Me han enseñado una verdad Señor Señor Tantas veces pequé Y de tu perdón Mucho abuse Y aún así Siempre vi Solo esto lo sé Solo esto lo sé Que tu amor nunca cambia Ni lo hará Esto lo sé Solo esto lo sé Que tu amor nunca cambia Ni lo hará Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Quien me guardará Más si no veo salida Yo sé que tu amor Aquí está Aquí está Más si no veo salida Más si no veo salida Más si no veo salida Ni lo hará Solo esto lo sé Que tu amor nunca cambia Ni lo hará Solo esto lo sé Solo esto lo sé Que tu amor nunca cambia Yo lo sé, yo lo sé Nunca cambia Esto lo sé Solo esto lo sé De no saber lo que has hecho en mí De no saber cómo me ves De no saber me buscas solo a mí Nunca sabría que es amor Pues el visto cosas parecía amor Comparado a ti no es lo mejor Yo no sabría que es amor Yo no sabría que es amor Yo no sabría que es amor Sin ti, sin ti Yo no sabría que es amor Yo no sabría que es amor Yo no sabría que es amor Sin ti, amor Sin ti Yo no sabría que es amor 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 Sin ti, amor Sin ti Yo no sabía que es amor Sin ti, amor Sin ti, amor Yo no sabía que es amor Sin ti, amor Sin ti, amor Sin ti, amor Yo no sabría que es amor Yo no sabría que es amor Sin ti, amor Yo no sabría que es amor Sin ti, amor Yo no sabría que es amor Sin ti, amor Sin ti Yo no sabría que es amor Sin ti, amor Yo no sabría que es 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 amor Sin ti, amor Yo no sabría que es amor Yo no sabría que es amor Yo no sabría que es amor Sin ti, amor Sin ti, amor Sin ti, amor A un remoto lugar me mudaré Donde a nadie conoceré Rentaré un cuarto viejo Y buscaré lo que perdí Al lado de una ventana me sentaré Sintiendo la necesidad De recordar lo que antes sentía Y cómo te amaba a ti A mí, a mí encontraré A ti, a ti esperaré Regalaré un criterio de mi sol Misterio también Regresaré al comienzo Yo solo tendré lo que me escribiste a mí Yo busco como hacía escuchar tu voz Busco lo que en día Que a ti reconocía y a ti reconocía Y busco esa pasión Que me tuvo aquí Sin caer Oh, a mí, a mí encontraré Oh, a ti, a ti esperaré Oh, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti оно Busco lo que a ti es Y no, a mí encontraré No, a mí, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti A quien solía y a ti, a ti, a ti Puedes sin control en mí Cómo solo necesito tu amor Para mí, a mí encontraré A ti, a ti esperaré A mí, a mí encontraré Puedes sin control en mí El escenario cambia en cada día Más la misma senda es Y muy dentro de mí me dirige a ti Tu suave y dulce voz ¿Qué es la vida? Si no me acepto más y más a ti Porque no importa dónde estoy o de dónde soy Lo que importa es quién yo seré Viviendo consagrado y fiel a ti No necesito más Viviendo consagrado y fiel a ti Recuerdo lo mejor que me Pues no es mi intención al mundo dominar Conmigo suficiente es Más oro que mi viaje Me haga más Piadosa en tu amor ¿Qué es la vida? Si no me acepto más y más a ti Porque no me acepto más Porque no importa qué tan fuerte pueda avanzar Lo que importa es fidelidad Viviendo consagrado y fiel a ti No necesito más Viviendo consagrado y fiel a ti No necesito más No necesito más Viviendo consagrado y fiel a ti No necesito más Viviendo consagrado y fiel a ti Viviendo consagrado y fiel a ti Hoy cae lo mejor de mí Conozco, 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 no necesito nada más Conozco, 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 no necesito nada más A ti te doy, a ti te doy, a ti te doy todo me sé Conozco, 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 no necesito nada más 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 Esta es la carta que encontré En el fondo del cajón La escribí de mi corazón Y he perdido la visión Y dice Fama y fortuna no me interesan Solo quiero el tesoro Que siempre durará Fíjame en TV En mis ojos y Tú te ves en mí Si soy como está aquí Dime si tú ves Tu corazón en mí Y oro porque tú Puedes ver mi Dios Años vienen y se van ¿Cómo así puedo ver? Con el tiempo dejé olvidar La verdad que escribí Oh Dios recuérdame cada día al pasar Que tu santidad Que tu santidad Tu majestad Es lo único real Lo único real Fíjame en mi amor Fíjame en TV Fíjame en TV En mis ojos y En mis ojos y Tú te ves en mí Si solo no está aquí Así Dime si tú ves tu corazón en mí Y oro porque tú Y oro porque tú Só estás conmigo Só estás conmigo Tú te ves en mí Tú te ves en mí Si solo no está aquí Dime si tú ves Tu corazón en mí Y oro porque tú Puedes ver mi Dios Puedes ver mi Dios Puedes ver mi Dios Si sueños y deseos Fueron realidad Me sostendría a ti Sin poderme alejar Pero un mundo real Debo respirar Debo respirar No puedo verte a ti Pero tú Dime si tú ves en mí Dime si tú ves en mí Que en mi mente Esté en tu reino Piense en la verdad Que en mi mente Piense en amor Del que me has dado tú He dado pasos mí a desesperar Me han guiado lejos Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Que en mi mente Que en mi mente Que en mi mente Piense en amor De al que me has dado tú Todo mi pensar Que en mi mente Que en mi mente Que en mi mente Piense en tu reino Piense en mi mente Piense en mi mente Que en mi mente Piense en amor De al que me has dado tú Mantén más tu reino en mi mente, mantén más en mí Mantén más tu reino en mi mente, mantén más en mí Que mi mente esté en tu reino, piensa en la ventana Mantén más tu reino en mi mente, mantén más en mí Aún aquí parada ante ti, pienso en la gracia que he recibido Estoy maravillada en tu obra, de amar la semilla y de mi respiro Cómo expresar lo que en mi alma hay, Cristo te quiero decir Solo tu amor, haces todo a mí, me llevan pasando de lo que creí Como bandera, libre en frota, solo tu amor Haz esto a mí, y aún aquí parada ante ti Hay una distancia que quiero cerrar, si no quiero ir a sentir De ti, de tu manto, afianzarme como un niño pequeño Eres mi Josuelo, mi fuerza, mi campeón Cristo, me llevan pasando de lo que creí Solo tu amor, haces todo a mí, me llevan pasando de lo que creí Como bandera, libre en frota, y solo tu amor, haces todo a mí Yo escojo hacer, tu voluntad, y tu voluntad Y tu voluntad sea hecha en cada momento en mí Tu amor, tu amor, haces todo a mí, me llevan pasando de lo que creí Como bandera, libre en frota, y solo tu amor, haces todo a mí Como bandera, libre en frota, y solo tu amor, haces todo a mí, me llevan pasando de lo que creí Como bandera, libre en frota, y solo tu amor, haces todo a mí, me llevan pasando de lo que creí Solo tu amor, solo tu amor, haces todo a mí, me llevan pasando de lo que creí Nuestra casa santa es siempre edificando Y la verdad aquí buscarán, o solo es un reflejo Depende que encontrarán, opinan o solo fingirán Quiero vivir en sencilles, quiero vivir Quiero vivir en sencilles, quiero vivir Quiero vivir en sencilles, quiero vivir en sencillo hogar Este hogar se ve muy bien cuando nadie más opina Y solamente el patrón tiene un total dominio De su palabra nada más, a mi hogar quiero que corra Quiero vivir en sencilles, quiero vivir en sencillo hogar Quiero vivir en sencillo hogar Quiero vivir en sencillo hogar Sabiduía que ya tendrá, en sus paredes las sostendrá Quiero amar, así dirá, el letrero que mostrará Él habla lo usted mismo no habrá Pues a su gusto él lo hará Quiero su toque en cada lugar Quiero saber que lo ha hecho en verdad Quiero vivir en sencilles Quiero vivir en sencillo hogar 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 Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Cuando el sol te deje gritar su luz Y no hay nada más que decir A tu lado estaré Cuando todo sueño sea realidad Y el tiempo ya no sea más A tu lado estaré A tu lado estaré Tu lado estaré Tu lado estaré Tu lado estaré Sin llorar, tu lado estaré Una mano me sostendrá Y me llevo a un nuevo lugar No, no lloraré Cuando el sol te deje gritar su luz Y no hay nada más que decir A tu lado estaré Y cuando todo sueño sea realidad Y el tiempo ya no sea más A tu lado estaré A tu lado estaré A tu lado estaré Ningún doble A tu lado estaré Cuando el sol ya deje entregar su luz Y no haya nada más que decir A tu lado es daré Cuando todo sueño hacia la realidad Y el tiempo ya no sea más A tu lado es daré A tu lado es daré A tu lado es daré Sin llorar a tu lado es daré 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 Sin llorar, sin llorar a tu lado es daré A tu lado es daré A tu lado es daré Sin llorar a tu lado es daré A tu lado es daré A tu lado es daré A tu lado es daré